Hola, buenas. Les voy a hacer un pequeño tutorial de un tema de Víctor Jara que me han pedido muchas veces que lo haga. Y la verdad no lo he hecho no porque no quiera, sino porque no tengo tiempo. Asimismo me han pedido manifiestos y otras canciones. Bueno, una de las cosas curiosas que tiene el tema Luchín es que su arpegiado es prácticamente el mismo durante todo el tema. Lo cual facilita, según creo, el aprendizaje. Este arpegiado consiste en pulsar el bajo, cualquiera que sea, porque el bajo puede en algunas partes en la cuarta, en otras en la quinta, en otras en la sexta. Es el bajo pulsando otra cuerda, que puede ser la primera o la segunda normalmente, juntas. En el caso, por ejemplo, de la introducción, suena la sexta al aire y la primera en el séptimo espacio. Junto, bueno, la primera junto con el bajo, ¿cierto? Luego, bueno, la segunda también va pulsada en el séptimo espacio y la tercera va al aire. Y se hace este arpegiado, que es el bajo junto con la primera, luego viene la segunda, la tercera y se repite. ¿Se fijan? Se repite la primera, la segunda y la tercera. Se puede hacer también repitiendo el bajo, si ustedes quieren. Si ustedes quieren, la verdad, no me recuerdo muy bien si suena siempre así, pero me parece que es solamente una vez. Y se repiten las primeras cuerdas solamente. Y luego pasamos al otro acorde de la intro, que es simplemente mover estos dos dedos al quinto espacio. Se deslizan, ¿cierto? Y se puede hacer este bajo, se puede hacer aquí, pulsando en el quinto espacio, la sexta, o lo que es lo mismo, es la misma nota, digamos, la quinta al aire. Yo prefiero hacerlo apoyando acá, porque así apago el sonido que estaba del acorde anterior. Lo apago cuando pulso aquí. ¿Se fijan? Es saber, este arpegiado nada más. Yo voy a tocar el tema como es, para que ustedes se den cuenta que es el mismo arpegiado. Después lo voy a explicar bien. ¿Se fijan? Es... Es... Ya, eso yo lo voy a explicar bien más adelante. Bueno, la intro, como les decía, ya debe estar más o menos clara. De todos modos, ustedes saben que... A ver, para este lado. Para este lado yo siempre pongo acá unas líneas. Mucha gente me critica que no entienden esas líneas. La línea de más arriba es la cuerda de más arriba. Y la línea de más abajo es la cuerda de más abajo. Son seis líneas, por lo tanto. Y los números van explicando el espacio en el que la cuerda va pulsada. Y el orden en el que van siendo puestos hacia el lado es el orden en el que van a sonar las cuerdas. Y si sale un cero es porque la cuerda son al aire. Si no sale nada es porque la cuerda no suena. Bueno, para algunas personas eso no es tan obvio. Ya, aquí va. Entonces la intro era... Aquí hago un sol si que le llaman en algunas partes. Que es... O un re si en realidad más bien. Es un... Es la tercera... Perdón, la segunda en el tercer espacio. La tercera al aire, la cuarta al aire. Y la quinta pulsada en el segundo espacio. Manteniendo el mismo arpegiado. Que era, en este caso, hacer la quinta junto con la segunda. ¿Se fijan? Aquí se hace dos veces me parece el bajo. O sea, cada vez que yo hago... ¿Ya? Ya, y aquí se hace esta nota que es... La segunda en el segundo, la tercera al aire, la cuarta al aire y la quinta al aire también. Una sola vez. En este caso son... Suena solo estas dos notas, que es la misma nota, en un paso sostenido. Suena la cuarta en el cuarto y la sexta en el segundo. Y luego empieza la canción. Y la canción empieza con un re seis. Y manteniendo el mismo arpegiado que explicaba delante. Después de este re seis, hace un la siete. Ya, aquí en este caso se cambia de cuerda este arpegiado. Estábamos aquí en la cuarta con la primera, ¿cierto? Ahora cambiamos a la quinta con la segunda. ¿Ya? Y es lo mismo. Aquí cambia a un sol siete más, que se puede hacer así, que es la forma simplificada. Perdón. Está un poquito resfriado. Este es el sol siete más, que es la forma simplificada. Y la otra forma, que es la un poquito más compleja, más elaborada, sería agregando este dedo a la segunda en el tercero, y este otro dedito en la cuarta, en el cuarto. Es la misma. Pero para los que les gusta complicarse la vida, te explico que ese también se puede hacer, que a mí me gusta más. También me gusta complicarme la vida un poco más. Bueno, para simplificar esto, vamos a hacer el sol siete más así. Luego del sol siete más, se hace este la siete. En este caso se hace con la primera. Adelante lo hicimos con la segunda. Ahora lo hacemos sonando el bajo junto con la primera. Vuelvemos al re, siete más. O sea, al re seis. Luego está la otra línea melódica, que sigue el mismo arpegiado, pero cambia a este acorde, vuelve a este acorde que ya lo habíamos hecho antes. Se hace esta, que es la segunda en el tercero, la quinta en el segundo, la tercera y la cuarta al aire. Con la pelota de trapo. Esta nota que va acá es la segunda en el segundo, la tercera al aire, la cuarta al aire, la quinta al aire. Y un sol. En el que suena desde la tercera hacia arriba. Tercera, cuarta, quinta y sexta. Aquí hace una especie de si nueve, pero que se hace el bajo en la cuarta. Y suena la cuarta junto con la primera, que está pulsada en el segundo por el cejillo que se le hace acá. Es el cejillo en el segundo espacio. Suena la primera en el segundo, la segunda en el segundo, la tercera se aprieta aquí en el cuarto, y la cuarta en el cuarto. Y suenan esas cuatro cuerdas solamente. Ahí entre medio siempre va haciendo un la siete, que se hace así en la quinta al aire, la tercera al aire, la segunda en el segundo y la primera al aire. Y es la única variación que tendría más o menos el arpegiado. Y ya con eso tienen listo Luchín. Porque las estrofas son todas iguales, y entre medio va haciendo la intro. Vuelve a hacerla. Y eso es Luchín. Muchas gracias. Ojalá que les haya gustado y que les sirva. Y que también ustedes sigan con estas canciones tan hermosas. Gracias.